Y Emily, y ella está con la ninterna del teléfono, bueno, y yo con el celular. Hoy vamos, hoy se supone, mira como se está escuchando. Se supone que a las 12 de la noche, que obvio, son las 12 de la noche. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!